En muchos sentidos las políticas del presidente Lula da Silva fueron una continuación de las políticas del presidente Cardoso. ¿Está de acuerdo que el presidente Lula da Silva no ha sido generoso en reconocer su contribución, presidente? Lula hizo un buen gobierno. Reconocer que tuvo fundaciones anteriores no disminuye sus méritos. Él y su partido estuvieron en contra, por ejemplo, de políticas y de reformas que usted promovía. ¿Qué pasó ahí? Así fue. Primero estuvieron en contra del plan real. Ellos no apoyaron el plan. Yo pedí que apoyaran, no quisieran apoyar. Y luego, cuando llegué a la presidencia, yo platicé durante la campaña que era favorable que iba a hacer algunas privatizaciones. Por ejemplo, la de Embraer, después la de Vale, que es la principal mineración de Brasil, países también. Las telecomunicaciones. No tendríamos acceso al mundo moderno sin eso. Sin dar un salto en esas telecomunicaciones. Y Petrobras. Y Petrobras no privatizamos. Lo que hicimos fue romper el monopolio. O sea, forzamos a Petrobras a entrar en competencia con otras empresas. Y Lula después, ¿qué hizo? Pues tomó las banderas y dijo, son mías. Mejor. Peor si hubiera sido si tuviera puesto al margen. El mundo observa el éxito de Brasil con admiración y con preocupación. Le pregunto, ¿es Brasil una burbuja y va a haber algo que puede suceder que disminuya el crecimiento de Brasil en los próximos años? No, yo no creo que sea una burbuja. Creo que puede disminuir un poco, aumentar un poco más, pero las líneas generales están ya hechas. Porque la empresa en Brasil es muy fuerte. Y la sociedad civil... Pero lo que él ve el mundo es que hay un país donde hay una inflación que está creciendo mucho. Que hay una tasa de cambio de la moneda que hace que sea muy difícil importar. Que hay una expansión del crédito que puede generar dificultades financieras. Que hay una expansión del gasto del gobierno que también es muy alto. Y que todo eso hay que pararlo. Eso fue consecuencia de los dos últimos años del gobierno de Lula. Para ganar las elecciones, pues aflojó la política fiscal y produjo todas esas consecuencias que ahí están. Y es verdad, ahora corresponde a la Presidenta Dilma Rousseff parar todo eso. ¿Usted cree que la Presidenta Rousseff tiene la visión y tiene el compromiso de parar esto? Porque parar esto va a tener consecuencias, tiene costos políticos. Yo pienso que ella tendrá de hacerlo. Claro que le va a doler. Aún porque no sé cuál es su visión sobre los remedios más eficaces para eso. Quizás no tengan la noción. Pero ella es economista. El Presidente Lula mira los números, eso no le dice nada. Él quiere aprovechar las olas. Creo que Dilma tiene más noción de que si no frena, pues la inflación la va a liquidar. La opción es o frena ahora y disminuir un poco la popularidad o no frena. Y la inflación liquida con la popularidad. Entonces tendrá que actuar. Si Brasil entra en un problema, en una crisis, ¿usted se imagina a usted y al Presidente Lula trabajando conjuntamente, los dos, como expresidentes, con la credibilidad que los dos tienen para tratar de formar un ente de arbitraje, un ente de liderazgo para el país que sirva para salir de la crisis? Yo no tendría ninguna duda y contestar que sí. Yo no tendría ninguna dificultad en entenderme con el Presidente Lula en el momento que él desee para solventar un problema del pueblo. Eso es una muy buena noticia para los brasileños. Muchas gracias, Presidente Fernando Enrique Cardoso. A usted.